Lo estoy diciendo Oye En Baja 2 Por hoy Por hoy Eres mi ángel Oh yeah Te quiero tanto Oh yeah Nos hicimos o no Aquí Aquí Te lo diré Donde te encuentres Te voy a hacer reír Donde te encuentres Contigo voy a estar Lo que me dices Y eres Por siempre está en mí Hoy te prometo La eternidad Oh yeah No tengo razones Muy bien Te quiero Baby Así Así Día tras día Hoy Aún nos queda Mucho tiempo Juntos Oh yeah Y por favor No te vayas Nunca Ni quédate Junto a mí Hasta el final Hasta el final Donde te encuentres Te voy a hacer reír Donde te encuentres Contigo voy a estar Lo que me dices Y eres Por siempre queda en mí Hoy te prometo La eternidad Donde te encuentres Jamás te haré llorar Donde te encuentres No te voy a dejar Lo que me dices Y eres Por siempre está en mí Hoy te prometo La eternidad Aquella vez en que nosotros dos Nos conocimos Se ha vuelto El mayor tesoro Que guardó Mi corazón Y aquel instante Que llamamos hoy Se ha vuelto Más valioso Desde el bello Todo momento En el que Te encontré Alguien que pueda Sanar mi corazón Alguien que quiera Con todo el corazón Y en el centro De mi alma Por siempre estarás Te pido No te alejes Nunca más Donde te encuentres Te voy a hacer reír Donde te encuentres Donde te encuentres Contigo voy a estar Lo que me dices Quieres Por siempre queda en mí Hoy te prometo La eternidad Donde te encuentres Donde te encuentres Donde te encuentres Donde te encuentres